Para ir conociendo el panel de capas podemos comenzar con una primer capa que es nuestra capa de fondo, la podemos ver de este lado y podemos crear una nueva capa, por ejemplo esta puede ser capa 1 y aquí podemos escoger el color de esta capa, si ponemos color de frente nos va a poner el color negro que tenemos de este lado, color de fondo nos va a poner el color blanco, en blanco nuestra capa va a ser de este color y en transparencia nos va a querer decir que se puede decir que no tendría fondo, será transparente, vamos a escoger que sea transparente y aquí está nuestra capa, si deshabilitamos fondo vemos que nuestra capa está así transparente, sobre esta capa podemos poner cualquier figura y vamos a darle un color, podemos crear una nueva capa, podemos crear una nueva capa, podemos crear una nueva y tenemos nuestras dos figuras si vemos ahora tenemos tres capas que es nuestro fondo, la capa 1 y la capa 2 también podemos duplicar una capa, nos vamos a la capa y damos clic derecho y buscamos la opción duplicar capa y ahora tenemos dos óvalos dentro del panel de capas que es lo que ya también estábamos viendo podemos a visualizar o dejar de visualizar una capa que serían estas opciones las herramientas que comentábamos al principio se encuentran en la parte de arriba donde dice bloquear, vemos que tenemos dos tipos de bloqueos, bloquear píxeles y bloquear el canal alfa, si seleccionamos una capa voy a seleccionar la capa 2 y tratamos de de modificar nuestra capa con algún pincel por ejemplo vamos a cambiar el tamaño vamos a cambiar el tamaño si habilitamos el bloqueo de pinceles lo que quiere decir es que no nos va a dejar modificar de ninguna forma lo que es nuestra capa no podemos usar un pincel si vemos nos pone una indicación de bloqueo tampoco podemos borrar pero si la podemos mover tampoco le podemos cambiar el tamaño el segundo bloqueo es el bloqueo del canal alfa lo que va a hacer este bloqueo es que no nos va a dejar modificar donde haya transparencias por ejemplo si quitamos nuestro fondo y dejamos solo esto y nosotros queremos modificar algo sobre aquí si aplicamos, si seleccionamos el bloqueo del canal alfa lo que va a hacer es que no nos va a poder modificar la parte donde está transparente y seleccionamos el pincel y si nos damos cuenta vemos que no no podemos hacer nada dentro de las transparencias pero si dentro donde tenemos nuestra figura podemos manejar las capas dentro de este ejemplo aquí vemos toda nuestra lista de capas y en este caso las podemos usar para darle énfasis a lo que es nuestra figura del celular comenzamos por duplicar alguna de las imágenes que tenemos aquí vamos a duplicar la capa de la imagen que es función 4 es este de aquí vamos a a ocultar el celular mientras trabajamos la podemos ampliar ahora lo que podemos hacer es cambiar su color y cambiar su forma vamos a empezar por cambiar su color tenemos dos opciones que es herramienta de tono y saturación y la herramienta de coloreo yo voy a escojar la herramienta de colorear podemos aplicarle diferentes filtros y formas a esta imagen por eso nos vamos a la parte de filtros primero vamos a difuminarla vamos a ponerle un desenfoque de movimiento y vemos que aquí se nos muestra como es que va a quedar nuestra imagen podemos cambiar el ángulo para modificar la forma de nuestra imagen vamos a filtros distorsiones y escogemos doblar según la curva en esta parte vamos a modificar primero la parte superior y la parte inferior por ejemplo así podemos poner nuestra vista y en la parte inferior podemos dejarlo así podemos volver a cambiar lo que es el tamaño de nuestra imagen bueno y vemos como nuestra imagen ha estado cambiando para aplicar el bloqueo de las capas para aplicar el bloqueo de las capas en este caso si queremos si queremos usar un pincel sobre esta capa vemos que nos deja hacerlo todo completamente podemos bloquear los pinceles y vemos que ahora no nos deja hacer ningún cambio sobre esta capa ahora también podemos aplicar lo que es el bloqueo del canal alfa que es lo que nos va a servir ahora en este momento voy a cambiar el pincel podemos escoger el tamaño y podemos escoger el color también ahora en efecto y vemos en forma normal nos pone completamente todo el color vamos a escoger el efecto enegrecer para que nos mantenga el formato de la imagen y solo vaya aplicando el color si vemos ahora con el bloqueo del canal alfa podemos hacer cambios sobre nuestra capa pero solo donde los píxeles no están libres si vemos se está aplicando el color pero no fuera del contorno de la imagen podemos cambiar el color podemos cambiar el color podemos cambiar el color y vemos que los efectos que se pueden realizar son muy diferentes ahora podemos duplicar la capa y tener dos ondas podemos cambiar la capacidad y ver se puede ver Gracias.